Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Marcela? Bueno, quería contarte la experiencia que habíamos estado charlando hoy a la mañana cuando me levanto y voy a mi lugar de oraciones, de meditación, de baños de sol todas las mañanas de hablar con mis plantitas, de agradecer al cielo y a la tierra y, oh sorpresa, me encuentro, como te contaba, con esta plantita que a partir del curso de dones que he hecho con vos mi hermana me ha presentado la posibilidad de conocerte y hacer con vos los cursos después de tener una sesión en el curso de dones he aprendido ese mismo día he sentido una apertura de una comunicación con los cristales y también, a medida que fue pasando el tiempo una comunicación también con las flores es como que siento unos mensajes tanto de los cristales como de las flores entiendo la función que tienen y los mensajes que recibo de ellos y hoy, el día de solsticio recibo esta plantita que siempre fue una margarita blanca hace muchos años que la tengo es así, una margarita blanca y de pronto empieza la transformación y empieza a darme florcitas como aquella margarita sencilla que yo siempre quise tener y que en casa nunca pude y empieza a dar sus flores con el centro amarillo esta es la novedad de hoy que el mensaje después de agradecer y de emocionarme y de ponerme contenta el mensaje que recibo es que no importa lo que siempre fue un ser no importa como lo conocimos no importa como dio sus flores como dio sus frutos como fue su vida hasta ahora hoy es un nuevo día cada día es un nuevo día y todo puede cambiar si bien no es nada que no conozcamos lo que estoy diciendo pero de pronto verlo manifestado en una planta como así a veces recibo esos mensajes de los cristales ver la materialización es lo emocionante bueno me pediste que te haga un videito espero que sirva para para que podamos compartir algunas de las experiencias infinitamente agradecida a vos infinitamente agradecida a mi hermana que nos presentó y a la vida y a Dios en toda su creación que recibimos estos mensajes cada vez más sutiles por ahí sencillos pero importante por su mensaje sutil bueno agradecida a todos bendiciones gracias